Yo no me explico por qué no veo causa para celarte de mi, mi cariño Yo no me explico por qué me celes tanto, si todo en mi vida eres tú Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Yo fui candela, pero estoy retirado, mi amor Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ay, cómo te quiero, te adoro y te veneno, mi bien Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Tú eres celosa, tú eres validosa, mamá 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 Tú eres celosa, tú eres celosa, tú eres validosa, mamá Tú eres celosa, tú eres celosa, tú eres validosa, mamá Yo fui candela pero te he retirado mi bien Ay cariñito que no me se le espanto por Dios Y como te quiero, te adoro y te venero mamá Enamorado, enamorado de ti Tú eres celosa, tú eres vanidosa por Dios Enamorado